Bienvenidos una semana más a Teo Informativo de Noticias Católicas Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la semana. Hoy es miércoles, 12 de julio de 2023 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha hecho pública la lista de los que participarán en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde por primera vez habrá laicos con derecho a voto. El Papa ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales, 17 de los cuales tendrán derecho a voto, entre ellos figura Monseñor Víctor Manuel Fernández. El Papa ha recibido en audiencia al expresidente norteamericano Bill Clinton y al hijo y heredero del multimillonario pro-abortista George Soros. Monseñor Álvarez ha sido liberado durante unas horas, pero al seguir negándose a salir de Nicaragua, ha sido encarcelado de nuevo. El Papa ha concedido indulgencia plenaria por la celebración del Día Mundial de los Abuelos, que será este año, el 23 de julio. Ya se conoce la lista de los participantes en el Sínodo de la Sinodalidad. La mayor novedad es que habrá laicos que tendrán el mismo derecho a voto que los obispos. El viernes fue presentada en la oficina de prensa de la Santa Sede la lista de los participantes en la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se realizará del 4 al 29 de octubre de 2023. La asamblea estará conformada por un total de 363 miembros, con derecho a voto, de los cuales 85 son mujeres, 54 de las cuales tienen derecho a voto. Son 20 los representantes de las iglesias orientales, 43 obispos de África, 47 de América, 25 de Asia, 48 de Europa, 5 de Oceanía, una sin conferencia episcopal. El jesuita James Martin, cabeza visible del lobby LGBT, dentro de la iglesia, partidario de que se cambie la fe y la moral católica sobre la homosexualidad, ha sido uno de los elegidos personalmente por el papa para participar en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. También ha sido invitado el cardenal Müller y los cardenales más liberales de Estados Unidos. Muchos de los participantes acuden en función de su cargo institucional, patriarcas orientales, presidentes de organizaciones internacionales de obispos, o de religiosos. Otros han sido seleccionados por sus conferencias episcopales. Otros son parte de la curia romana y diversos organismos. El papa ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales, 17 de ellos con derecho a voto. El consistorio tendrá lugar el próximo 30 de septiembre. En el cupo reservado a la curia vaticana están el prefecto de obispos, Monseñor Prevost, el de las iglesias orientales, Monseñor Guguerotti, y el de la doctrina de la fe, Monseñor Fernández. Hay dos nuncios apostólicos, el patriarca latino de Jerusalén, el arzobispo de la ciudad del Cabo, el jesuita arzobispo de Córdoba, Argentina, el arzobispo de Bogotá, el arzobispo de Lotz, el arzobispo de Yuba, el arzobispo de Madrid, el arzobispo cuadjutor de Tabora, el obispo de Penang, el jesuita obispo de Hong Kong, el obispo de Ajasio, el obispo auxiliar de Lisboa y el rector mayor de los salesianos. Sin derecho a voto por tener más de 80 años, han sido nombrados cardenales un nuncio apostólico, un arzobispo emérito de Venezuela y un capuchino confesor del santuario de Nuestra Señora de Pompeya de Buenos Aires. Llama la atención que no haya sido nombrado cardenal el nuevo arzobispo de Buenos Aires, ni tampoco el nuevo arzobispo de Bruselas, mientras que sí lo ha sido el nuevo arzobispo de Madrid. El hijo del multimillonario pro-abortista George Soros ha sido recibido por el Papa. Iba acompañado por el expresidente norteamericano Bill Clinton. No estaba anunciada ni el Vaticano ha dado explicaciones sobre una audiencia privada que intriga a muchos, ni más ni menos que el expresidente Bill Clinton y Alexander Soros, recientemente ungido como heredero del imperio de su padre. Lo único que se ha informado oficialmente es que hablaron de la paz. El Papa ha cancelado desde su reciente salida del hospital las audiencias públicas, pero no las privadas, como esta, que tuvo lugar sin previo aviso por parte de la oficina de prensa vaticana. Y sin embargo, los convocados son cualquier cosa menos particulares desconocidos para el público, Bill Clinton y el heredero del imperio de George Soros, su hijo Alexander. Ambos personajes, por otra parte, han sido protagonistas de denodados esfuerzos de ingeniería social a escala nacional, caso de Clinton, y planetaria, caso de Soros, en un sentido agresivamente anticristiano, fomentando a tiempo y a destiempo el aborto, la reducción de los nacimientos y la ideología de género. La Open Society Foundation de Soros, sus filiales y sus grupos aliados han financiado esfuerzos para legalizar el aborto en Irlanda, Polonia, México y otros países tradicionalmente católicos. La red Soros también ha financiado iniciativas para cambiar las prioridades políticas de los católicos estadounidenses y aprobar una legislación a favor del aborto. Monseñor Álvarez, el obispo encarcelado por el dictador Ortega de Nicaragua fue liberado durante unas horas, pero al negarse a salir del país, fue encarcelado de nuevo. Se ha confirmado que el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado por la dictadura de Daniel Ortega a 26 años de prisión, por traición a la patria, fue excarcelado brevemente, pero posteriormente fue devuelto a la cárcel debido a su negativa de abandonar Nicaragua. El obispo de Matagalpa fue liberado de la prisión modelo mientras se llevaban a cabo negociaciones para su liberación definitiva y su exilio en Roma, en coordinación entre el gobierno de Ortega, un representante del Vaticano y el propio Álvarez. Sin embargo, Álvarez se negó a abandonar el país y decidió regresar a prisión. Esta es la segunda vez que Rolando Álvarez rechaza ser trasladado fuera del país. La primera ocasión ocurrió en febrero cuando el régimen de Ortega ordenó la liberación y el exilio de 220 presos políticos. En esa ocasión, el obispo optó por no salir de la cárcel y pocos días después fue condenado a más de 26 años de prisión. Monseñor Rolando Álvarez no quiere salir de Nicaragua, quiere ser libre sin condiciones en su país, sostuvo en su red social el obispo hondureño José Antonio Canales, quien ha dado seguimiento a la situación de su colega. Monseñor Álvarez es mantenido en prisión en condiciones inhumanas. Está aislado en una celda de 2 por 2,5 metros, sin ventilación alguna, lo cual significa que debe soportar continuamente un calor asfixiante debido al clima de Nicaragua. El 23 de julio se podrá ganar la indulgencia plenaria, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Abuelos, cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia. El día 23 de julio de este año se celebrará la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, la cual será presidida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. La Santa Sede ha emitido un comunicado para hacer del conocimiento público el decreto de la penitenciaría apostólica que será otorgada a todos los participantes de dicha celebración. También explica que podrá ser otorgada como sufragio a las almas del purgatorio, así como a los fieles que dediquen su tiempo a la visita y atención de los hermanos ancianos necesitados o en dificultad. La acción de rezar el rosario es otra forma de obtener la indulgencia. Explica que se podrá obtener dicha indulgencia siempre que se desprendan de cualquier pecado y se propongan cumplir cuanto antes las condiciones habituales, confesión, comunión, rezo del credo y oración por el Papa. El Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico definen como indulgencia plenaria la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, lo cual significa que se evita el paso por el purgatorio. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el nombramiento del nuevo prefecto de doctrina de la fe y la situación de Monseñor Álvarez en Nicaragua. El sábado el Papa hizo público el nombramiento del nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Se trata de Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de la ciudad argentina de La Plata y una de las personas más próximas al Papa. Ningún nombramiento de los que ha hecho el pontífice en estos años de gobierno de la Iglesia ha causado tanto alboroto y ha suscitado tantas críticas como éste. Esas críticas, esas objeciones se centran en dos puntos. Por un lado, la persona elegida y por otro lado, la carta con que el Papa hizo público el nombramiento y donde le explica al nuevo prefecto qué es lo que él espera de su cargo y de cómo doctrina de la fe tiene que actuar a partir de ahora. Es para muchos una refundación de esta importantísima congregación vaticana. Las objeciones con respecto a la persona de Monseñor Víctor Manuel Fernández se han centrado en tres puntos. Por un lado, su actitud y su comportamiento ante casos de abuso sexual, concretamente un caso ocurrido en la diócesis de La Plata, mientras él era arzobispo, una organización norteamericana, Bishop Accountability, le ha acusado de no haber atendido correctamente a las víctimas, de no haberles hecho caso. El sacerdote abusador se suicidó poco antes de ser detenido por la policía. La diócesis ha hecho público un comunicado diciendo que Monseñor Fernández sí que atendió y dio crédito a las víctimas, pero que si no actuó abriendo un juicio canónico contra el sacerdote fue porque no le dio tiempo, dado que se suicidó. Bien, esa es una cuestión que queda ahí, que queda abierta, que no sé si en el futuro tendrá o no recorrido. La otra cuestión hace referencia a uno de los libros publicados por el arzobispo hace muchos años, cuando era un joven sacerdote. El libro se titula El arte de besar, sáname con tu boca. El obispo también se ha defendido diciendo primero que es un libro que escribe en su juventud y, sobre todo, que lo escribe para ayudar a los jóvenes a que encuentren otros caminos de expresar su afectividad sin caer en las relaciones sexuales prematrimoniales, que esa era la causa. Es decir, bueno, tú puedes expresar tu afecto a la otra persona con un beso y no acostándote con ella. Bien, esto es lo que el obispo ha dicho y también añade que él ha escrito un montón de libros más y que le parece injusto que la atención se haya fijado solo sobre esa obra, una obra de su juventud. Por ejemplo, ha escrito un libro que se titula Los cinco minutos con el Espíritu Santo y que es un éxito de ventas, es un libro, cortolibro de espiritualidad, pero que, sin embargo, se sigue editando y ha hecho y está haciendo el bien a muchísima gente, ayudarles a acercarse a Dios y, en este caso concreto, al Espíritu Santo. Esas son dos de las objeciones que le hacen. Quizá las objeciones más serias están relacionadas con sus opiniones teológicas, sobre todo empezando por una de ellas, aquella en la que él afirmó en una ocasión que el puesto de vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro, no está ligado, no tiene por qué estar unido a ser obispo de Roma. Y esta es una afirmación que el cardenal Miller, antiguo prefecto de doctrina de la fe, ha recordado que es una afirmación herética. Además, en una homilía del pasado 5 de marzo, el monseñor Fernández denunciaba que la iglesia, son palabras suyas, ha tejido toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones. Una forma de clasificar a las personas, de ponerles etiquetas. Este es así, este es así, este puede comulgar, este otro no, este puede ser perdonado y no este otro. En referencia, sin decirlo explícitamente, a aquellas personas que no pueden recibir ni la confesión ni la comunión, porque no están casadas por la iglesia y están viviendo como marido y mujer, teniendo relaciones sexuales, entre ellos al margen de si son homosexuales o heterosexuales. Bien, esto naturalmente va en contra de la enseñanza de la iglesia y esta es una opinión que el obispo no explicitó a qué se refería, pero que podía dar a entender que él estaría a favor de admitir a la confesión y a la comunión a todas las personas que, por cualquier circunstancia, no pudieran casarse por la iglesia. Es una interpretación, no es algo que él dijo explícitamente, pero es una de las cosas que han recordado ahora los que le han criticado. Sobre este mismo tema, escribió un artículo en la revista Teología de la Universidad Católica de Buenos Aires. En este artículo justificaba el uso del preservativo en aquellos casos en que uno de los dos miembros de la pareja, el hombre, por ejemplo, no estuviera dispuesto, no pudiera o no quisiera practicar la abstinencia sexual que va ligada a la aplicación del uso de los medios naturales de control de natalidad. Entonces, para evitar la ruptura del matrimonio, la caridad llevaría a poder utilizar el preservativo a fin de que no se produjera un mal mayor como sería la ruptura matrimonial. Bien, esto es algo de algunas de las objeciones que en esta semana se han hecho públicas contra él y de las cuales él, a su vez, como he dicho en el caso del libro, se ha defendido. En cuanto a la carta con que el Papa acompaña el nombramiento de Monseñor Fernández, se deja claro que el pontífice quiere un cambio en profundidad en la forma en que el dicasterio para la doctrina de la fe debe llevar a cabo su misión e incluso en el contenido de esa misma misión. Sorprendió y dolió mucho a algunos que el Papa dijera que el dicasterio que presidirás llegó a utilizar en otras épocas métodos y morales. Al no precisar a qué época se refería, se podía pensar que estaba acusando a los predecesores de Monseñor Fernández, de Monseñor Ladaria o, en fin, incluso al Papa, al Papa Benedicto XVI, que durante tantos años presidió doctrina de la fe. Fue el propio Monseñor Fernández que en una entrevista aclaró y dijo que el Papa se refería a la época de la Inquisición, la cual, bueno, explicó el contexto y todo lo demás. Pero también dijo que efectivamente se habían llevado a cabo en esa época cosas que no estaban bien, como algunos casos contados de tortura. En la carta del Papa también dice que en aquellos tiempos, más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es, sin duda, algo muy diferente. Ahora, la nueva doctrina de la fe no se van a perseguir los errores doctrinales, o al menos eso se puede desprender de estas palabras del Papa. En lo que yo espero de vos es algo muy diferente. A continuación, aclara el Papa lo que él espera de la nueva doctrina de la fe. Dice el Santo Padre, la Iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad, sin que esto implique imponer un único modo de expresarla. Porque las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia. Este crecimiento armonioso, dice el Papa, preservará la doctrina cristiana más eficazmente que cualquier mecanismo de control. Es bueno que tu tarea exprese que la Iglesia alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, con tal que no se contenten con una teología de escritorio, con una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Hasta aquí las palabras del Papa, abiertas a todo tipo de interpretaciones. De hecho, algunos las han interpretado como una refundación del dicasterio, más en la línea de la Comisión Teológica Internacional o de la Pontificia Comisión Bíblica, en las que se fomenta el intercambio de opiniones entre teólogos, más en esa línea que en la de un dicasterio, como ha sido hasta ahora dedicado a defender la fe. ¿Habría servido esta nueva doctrina de la fe para defender la divinidad de Jesucristo frente a Arrio o para defender la fe católica frente a Lutero? Sin embargo, también esta semana ha ocurrido otra cosa y me parece significativo y providencial, además, que haya sucedido justo en estos días. Un teólogo italiano especializado en teología moral, Martin Linder, ha sido rechazado por el Vaticano para que ocupe el cargo de decano de la facultad de filosofía y teología de una diócesis del norte de Italia. El motivo de ese rechazo es porque este teólogo, en algunas de sus exposiciones, defiende la bendición de las parejas homosexuales. Debido a esa enseñanza suya, el Vaticano ha vetado su nombramiento como decano. La reacción ha sido durísima. Más de 100 teólogos se han solidarizado con él y han acusado de todo de nuevo a la Santa Sede. La cuestión es, ¿quién estaba detrás de esta prohibición? Quizá algún rígido que queda todavía escondido en algún dicasterio del Vaticano. La prohibición procede del dicasterio para la cultura y la educación católica. Al frente de ese dicasterio está el cardenal portugués Tolentino, que es probablemente uno de los cardenales más liberales que hay en el Vaticano. Y, sin embargo, el dicasterio de Tolentino ha prohibido que este teólogo, que está a favor de la bendición de las parejas homosexuales, ocupe el puesto de decano en esta facultad de teología. Me parece significativo y quizá nos puede dar una pista sobre lo que puede ocurrir en el futuro también con doctrina de la fe. Porque quizá una cosa es lo que a uno le gustaría hacer y otra cosa es lo que tiene que hacer cuando llega el momento de tomar decisiones. En todo caso, el tiempo dirá, el tiempo dirá qué es lo que hace en el futuro doctrina de la fe cuando se presenten casos como ahora mismo acaba de suceder con este teólogo italiano favorable a la bendición de las parejas homosexuales. Una tercera noticia de esta semana, terrible, dolorosísima, ha sido lo que le ha sucedido al obispo nicaragüense Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, fue encarcelado, acusado de traición a la patria, condenado a 26 años de cárcel. Una acusación absurda, simplemente porque él defendía la libertad del pueblo nicaragüense. Le ofrecieron la deportación, que se fuera a Estados Unidos y allí no le iba a pasar nada más o si no, si él prefería quedarse en su país, le iban a meter en la cárcel. Le han tenido más de tres meses ya en la cárcel, en una habitación aislada, cerrada, sin ventilación alguna. Una habitación de dos por dos y medio. ¿Alguien se imagina el sufrimiento de este hombre? ¿Alguien se imagina el horror de estar en esa habitación sin aire acondicionado, sin una ventana, en un país tan caluroso como es Nicaragua? Es una verdadera tortura. Pues bien, esta semana, en un proceso que está todavía sin aclarar del todo, parece ser que le han sacado de esa tortura, de esa habitación, no digo al rojo vivo, pero casi, le han sacado, le han llevado a la conferencia episcopal y parece ser que con la presencia de alguna autoridad vaticana le han ofrecido de nuevo la posibilidad de la deportación o de volver a la cárcel. El obispo que dijo hace tres meses que él prefería la cárcel antes que marcharse, porque marcharse significaba ser silenciado, pues ha dicho que prefería de nuevo volver a la cárcel y le han encarcelado otra vez en la misma terrible habitación sin ventilación y quién sabe a cuántos grados de temperatura. Es un ejemplo. Y es también un motivo de esperanza. Es un motivo de esperanza porque todavía hay obispos y seguramente mucho más que en el caso de Monseñor Álvarez, todavía hay obispos que están dispuestos a dar la vida por Cristo. Es un ejemplo para todos nosotros que nos dice hasta dónde tenemos que llegar por amor al Señor. Y es, repito, un motivo de esperanza porque aún hay estos extraordinarios frutos de santidad en la iglesia. No dejemos de rezar por este obispo mártir. Y también recemos por el nuevo prefecto de doctrina de la fe, Monseñor Fernández, que escribió ese libro sobre el Espíritu Santo para que él se deje guiar por el Espíritu Santo y haga de doctrina de la fe el dicasterio que proteja, que custodie y que explique del mejor modo posible el tesoro de la fe que no puede ser nunca traicionado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la iglesia. Te invitamos a que visites nuestra página web como nuestro canal de YouTube, Magnífica TV. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Gracias.